La cosa es que, muchos ya lo sabéis, uno de mis juegos favoritos es Pokémon, vale, yo adoro Pokémon, a día de hoy lo sigo jugando, lo llevo jugando desde que tengo prácticamente uso de razón, desde el Pokémon amarillo que fue el primer Pokémon, Pokémon, perdón, que salió, es un juego que me encanta, para mí es el mejor juego de la historia si me preguntaras por un juego, da igual que, 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 obviamente tengo favoritismos por una, por una edición u otra, pero, pero Pokémon para mí es lo mejor que ha existido como serie, como, como juego, como, como todo, como anime incluso, y eso que a mí el anime no me gusta, pues, entonces, básicamente, eso. Ya hace tiempo, si no me equivoco, comenté que tenía pensado, pues, hacer series de Pokémon, que son lo que es, que son como retos, vale, podéis informaros, los que no, los que no sepáis mucho de Pokémon, podéis informaros en YouTube o, o por donde queráis, bueno, YouTube es lo más fácil y ahí es donde os vais a enterar mejor, pero llevo mucho tiempo, pues eso, dándole vueltas, porque son vídeos que, primero, a mí me gustan y voy a estar cómodo porque son juegos que me encantan, y luego, aparte, son vídeos muy fáciles de hacer, muy rápidos, son, la idea es de 20, 25 minutos, como mucho los vídeos, y, eh, aparte del reto que supone hacer ese tipo de juego, vale, que ahora, bueno, ahora no lo voy a explicar, ya lo explicaremos más adelante, pero quiero saber, simplemente, vuestras, vuestras, vuestras opiniones y vuestras sensaciones, también me gustaría que llevara un reto aparte, un reto aparte personal, es decir, entre todos, pues, llegar a un acuerdo de decir, oye, mira, pues, si perdemos en este, en este bloque, con este juego en concreto de Pokémon, pues, tengo que hacer esto, o tal, cosas así, ¿sabes? Tener una, un objetivo, un reto, un algo, un aliciente, que pueda darle también vidilla a lo que puede ser la serie que hagamos, mi intención, quizá muy ambiciosa, pero mi intención es jugar todas las sagas de Pokémon que existen, en formato serie, con el formato de reto, es un poco lioso lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza cuadra y yo creo que la mayoría podréis llegar más o menos a comprenderlo, para poneros un ejemplo, ¿vale? En la primera generación tenemos Pokémon amarillo, Pokémon rojo y Pokémon azul, si no me equivoco y no me estoy dejando alguno, bueno, luego salieron rojo fuego, verde hoja y demás, ¿vale? Entonces, mi intención es jugar uno de esos como primero, luego, el segundo está Pokémon oro, Pokémon plata, etc, etc, pues, jugar uno de esos, ¿vale? Hacerlo por generaciones, en Pokémon ahora mismo, si no me equivoco, hay 10 generaciones, si no me equivoco, el último juego de Pokémon era la décima, ahora no lo sé, me acabo de quedar un poco en blanco, pero bueno, básicamente es eso, me gustaría ir jugando, pues, uno de cada generación y hacerlo en modo reto, donde, pues, al final de todo el recorrido, si es que llegásemos y tal, pues, si no lo cumplo, tener un reto, un castigo, mejor dicho, para mí y demás cosas así, ¿vale? Para hacerlo, pues, más ameno, para que todos podáis estar también un poco pendientes de la serie, de ver qué sucede y demás, quiero simplemente saber vuestra opinión, ¿vale?